Luego de que integrantes de la organización 14 de junio adheridos al Frente Popular Revolucionario agredieran físicamente a una comerciante ambulante que posee sus permisos en regla sobre la calle 20 de noviembre a fin de quitarla e imponer a más vendedores sin permisos en diferentes arterias de la capital oaxaqueña, el secretario municipal Jorge Manuel Martínez Grasida Orduña puntualizó que la actual administración no cederá a chantajes ni a permisos para incrementar el comercio en la vía pública. Alrededor de las 2 de la tarde en el mismo lugar en 20 de noviembre pretenden volver a instalar el puesto y agreden a comerciantes, unos señores esbozados y con machetes, a una señora de productos de venta de caña, le pegan. No vamos a acceder ni vamos a permitir que se siga dañando la imagen de la ciudad de Oaxaca, se siga ofendiendo a los oaxaqueños y se siga ofendiendo a nuestra querida ciudad. No vamos a acceder ante chantajes, presiones, amenazas. La ciudadanía nos conferió un mandato, nos conferió un mandato para actuar conforme a derecho. De igual forma, el coordinador de inspección y vigilancia, Daniel Camarena Flores, destacó que se han realizado los operativos correspondientes a fin de retirar diversos puestos de la vía pública. Sin embargo, ante esas acciones ha recibido amenazas hasta de muerte por el trabajo que se realiza. Además de puntualizar que estos puestos se instalan haciendo uso de la violencia y sin contar con los permisos correspondientes. ¿Se tomarían consideraciones? Puede ser, el censo se está por terminar ya en una semana de todo el centro histórico, pero repito, estas personas que abandera el 14 de junio no están en ningún supuesto. Entonces, permanentemente se retiran, permanentemente nos amenazan que nos van a tomar el palacio, que nos los van a pintarrajear, que ellos no le tienen miedo a la muerte, que están dispuestos a morir. Y no es la vía a las amenazas, repito, ni nosotros nos vamos a amedrentar ni dejar agachar la cabeza por este tipo de personas. Estamos obligados, mandatados a cumplir la ley y en ese tenor lo estamos haciendo sin violentar ningún derecho, totalmente apegado a sus derechos humanos. Este sábado 14 de febrero fueron detenidos Enrique Rojas García y Felipe Franco Flores por las agresiones contra una comerciante del centro histórico y ante esas acciones, los integrantes de la organización arribaron a la Comisaría de Seguridad Pública para exigir la liberación de sus compañeros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.